Oye, doctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, creo que hemos arreglado ya. ¿Y se te oye y se te ve? ¿Se te oye alto y claro y se te ve también muy bien? ¿Cómo estás? Ahora lo digo perfectamente. Perfectamente, perfectamente. Oye, bueno, ya has oído, supongo, esta mañana, a ese mediocre abogado venido a más, llamado Félix Bolaños, y a Cuchicuchi Montero, que, lo decimos siempre, no sabemos cuál será su ciencia médica, pero de la estructura fiscal del Estado español, cero no, menos 50. El gobierno español, cuando Bruselas les da la razón o va en su dirección, pues les parece de puñetera madre, y cuando no, pues no son vinculantes, no son facultativos, como dice la ministra Montero, y dice también la CACI, y estamos comentando ese aspecto en la mesa, que, claro, es un impuesto, esta estupidez del impuesto a la banca, que hace barruntar cataratas de recursos, desde el punto de vista judicial, nos decía la CACI, por el tema de la doble imposición, y añadíamos, yo mismo y Juan de Dios, hombre, y porque le pega un estacazo directamente a la solvencia de muchas entidades financieras. ¿Y cómo que el Banco Central Europeo no tiene ahí nada que decir? Tiene todo que decir, Daniel. Tiene absolutamente todo que decir el Banco Central Europeo, porque además tiene el ejemplo de algún impuesto similar, que ha sido un fracaso absoluto en todos los países, tanto a nivel recaudación como a nivel de todo lo que tiene que ver con el impacto negativo en el crecimiento, en el crédito, etc. Pero el truco que lleva a cabo el gobierno es el siguiente, que es llevar el debate a este área técnica, que es el de si va a recaudar o no va a recaudar, si es una doble imposición o no, etc. El problema de este impuesto es que es un impuesto inmoral. Poner un impuesto a un sector simplemente porque el gobierno considere que esos beneficios son altos o bajos no tiene absolutamente ningún sentido. Pero además de no tener ningún sentido, es profundamente injusto, porque claro, durante los años en los que hemos estado con tipos de interés negativos y la banca tenía márgenes de intermediación absolutamente colapsados, el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Por lo tanto, lo que está haciendo es introducir el debate como si es que hay que ver, están ustedes a favor de los bancos. No es una cuestión de a favor de los bancos. Esto es injusto, se le ponga a los bancos, se le ponga a las telecomunicaciones o se le ponga al sector de hostelería. No tiene absolutamente ningún sentido. Cualquier persona puede entender que ahora que ha habido una recuperación de la hostelería, no tendría absolutamente ningún sentido poner un impuesto extraordinario a la hostelería, ¿verdad? Tiene cualquiera. Bien, pues es exactamente la misma razón para los bancos que han estado limpiando con tipos de interés negativos durante muchos años. Está meridianamente claro. Estaba buscando, para comentar contigo, un tuit que acabas... Preparadme, Elena, el pantallazo de un tuit que ha subido hace unos minutos Daniel Lacalle a su tuit line, a la red social, dice Lacalle, bueno, ahí está. Lo que es fascinante e increíble es que se llame récord de empleo a una tasa de actividad del 58% y la tasa de paro más alta de la OCDE y se meta a los fijos discontinuos como récord de empleo cuando no están ocupados. Algo que usted, le dice el doctor Lacalle a Escrivá, recuerde, por si alguien se pierde, que Escrivá hace no tantos años era el baranda de la AIREF, de la Autoridad Fiscal Independiente, algo que usted jamás aceptaría fuera del gobierno. Daniel, no sé si te contestará o no, porque es que no hay por dónde, es que lo que tú le dices es el padre nuestro. ¿Qué te va a decir? Me parece sobre todo, yo puedo entender que el ministro Escrivá, ahora que tiene que defender al gobierno, pues tenga que apechugar con muchas cosas, pero lo que me parece absolutamente aberrante es que utilice constantemente esa petulancia y ese paternalismo en las redes sociales, no solamente para atacarme a mí, sino para atacar a José Carlos Díez y a tantos otros economistas cuando sacan los datos que le ponen, le demuestran que no estamos en un récord de empleo. Decir que los fijos discontinuos no son ningún problema y que eso no niega el récord de empleo es una falsedad. Decir, además, como dice él, que los fijos discontinuos salen de la filiación cuando reciben una prestación por desempleo, no elimina el hecho de lo que yo digo primero, que es que los fijos discontinuos que no están trabajando se están considerando como ocupados y no como parados y que se está disfrazando la temporalidad con el concepto de fijo discontinuo, que es algo que él precisamente sabe, porque en la AIREF una de las cosas que hablaba era de combatir la temporalidad desde medidas serias. Pero es absolutamente increíble que un ministro se lance a dar ese tipo de mensajes cuando sabe además que es cierto, porque además que sabe que el aumento absolutamente ridículo de los fijos discontinuos viene por un cambio normativo en el que se convierte a temporales sin fijos discontinuos. Por eso el porcentaje de contratos a tiempo completo solamente es del 18% en el total y por eso el número de días medio de los contratos se ha desplomado y en vez de callarse, lo único que tiene que hacer es callarse y seguir utilizando la máquina propaganda que es el gobierno para seguir vendiendo publicidad, pues tiene que meterse a resultar. Sí, sobre todo porque además a este le teníamos, bueno en fin, los que sabéis infinitamente más que nosotros de todo esto, se le tenía por uno de los ministros más técnicos o mejor preparados del gobierno. Y eso es el problema, el problema es ese, muchas veces se dicen, claro, el problema es que es falta de preparación entre los ministros, no señor, el problema es que entre los ministros que hay gente muy preparada por llegar al gobierno se justifican cosas injustificables, porque el ministro podría decir lo siguiente, es verdad que los fijos discontinuos son una medida que puede ir poco a poco pasando de la temporalidad a un empleo más estable, es verdad que todavía no se puede decir muchísimas cosas, lo que no puede decir bajo ningún concepto es que en un dato de 20,4 millones de afiliados en el que hay prácticamente cuatrocientas y pico mil personas que no están trabajando, eso es un récord de empleo. Está meridianamente claro. Daniel Lacalle, te dejo descansar, que ha sido una jornada larga, dura e intensa. Cuídate mucho y nos vemos y nos hablamos dentro de unos días. Te envío un abrazo, Daniel. Fuerte abrazo.